Don Oscar Bonilla, el del consultorio. Como te decía que el otro día me preguntó una señora si era mío. Ah, ya. Es mío espiritualmente, no materialmente. ¿Por qué? El consultorio lleva el nombre en memoria de mi padre, el general Oscar Bonilla. Y para mí es un compromiso moral. Y por eso estuve esta mañana allá y voy a seguir estando. Y si soy concejal le voy a dedicar mucho tiempo al consultorio. Por esa razón, porque igual que la población Oscar Bonilla y el Club Deportivo Oscar Bonilla, todos llevan el nombre en memoria de mi padre, que fue un general ministro del gobierno militar. Y él tuvo una gran preocupación por ayudar a la gente que estuviera más necesitada. Y yo he recibido su legado y voy a hacerle honra a la memoria de mi padre de esa manera. Recibió la aposta. Exactamente. ¿Pero y cómo han dado la campaña? ¿Has que andar harto, me imagino? Hay que andar harto. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Qué es lo que dice? Lástima que no podemos hacerla a caballo, porque yo soy de caballo. Pero no, bien. ¿Un avión, pues? ¿Cuántos años estuve en avión usted? Yo estuve más de 40 años arriba de los aviones. Partí en los aviones de guerra, en la Fuerza Aérea, como oficial, y después en la aviación comercial. La aviación comercial. Volando los Boeing. Es una experiencia maravillosa. ¿Qué se sienta andar arriba de un Boeing? ¿Qué uno es el que ama, Alejandro? Es una experiencia muy impresionante. Incluso uno cuando lleva muchos años volando, siempre es cautivante, porque es un desafío, hay mucha tecnología y uno se siente con una tremenda poder cuando uno pone presión a las turbinas y el avión empieza a correr por la pista. Y la responsabilidad, porque uno lleva la responsabilidad de 200 personas en sus manos. El carreteo ahí. Y además de eso también, uno en la vía de piloto tiene que tomar decisiones muy rápidas y bajo presión. Es que te dé buena salud ahí, porque... No, claro, la salud es un requisito indispensable, buena salud. Pero ha sido una experiencia interesante en mi vida, que la traslapo a la vía actual. Saqué muchas enseñanzas. Y hoy día, digamos, el avión es una cosa rutinaria. Sí, claro. Pero hay que pensar que hace años atrás no era así. Es de los primeros que sucedieron arriba de los aviones. Claro, exacto. Y si la aviación tiene cuánto, 100 años y por ahí no. 100 años, ya hemos ido a la Luna y ya anunció la NASA próximo viaje a Marte. Sí. El 2026 creo que va a ser los primeros viajes a Marte. Y después iremos a miércoles, era lunes, era la luna, luna, miércoles, Marte, Marte, Marte. No, el mundo ha avanzado mucho, la tecnología. Hace mucho calor en Mercurio. Esa tecnología tenemos, Raúl, que aterrizarla en Linares. En poner sistema computarizado por teléfono para reserva de hora en los consultorios. Y no someter a las personas a que vayan en la madrugada, como estuve hoy día en tres consultorios. Estuve en el Oscar Bonilla. Estuve en la mañana ya. Estuve en el WAPI, donde teníamos un consultorio maravilloso, pero había un letrero tremendo que decía, no hay números, no es que hayan poco, no hay números. Estuve en el SECOF de Hierbas Buenas. También las personas a la intemperie casi esperando. Bueno, hay mucho que hacer ahí y yo creo que se puede mejorar. Yo no critico a nadie, sino que constato lo que veo y trato de escuchar a las personas para llevar sus quejas y sus peticiones al Consejo Municipal. Bueno, le agradezco mucho que haya venido estos días, que andan corriendo por todas partes. Pasar por aquí, pues está bien. Sí, no, este es un gran canal y tu eres amigo y la gente lo escucha mucho. Por eso vengo acá, porque es una manera de comunicarme con los auditores. Nos ven harto. Sí, mucho. Y en otras, las personas tienen, la gente tiene muchas ganas de hablar, de que uno lo escuche. Y yo creo que la labor nuestra, los candidatos, es escuchar a las personas y llevar su voz, ser la voz de ustedes en el Consejo Municipal. Pelear por ustedes. Y para eso uno tiene que estar en contacto y escuchar a las personas. Quiero pasar un pequeño aviso, un reclamo que me pidió el señor Juan de la Vega, el vocero de los pensionados. ¿Ya? ¿Qué dijo? Que esta mañana estuvo en el consultorio San Juan de Dios, estaban dando números para exámenes. Y habían 170 personas y solamente dieron 100 números. Había una señora, don Miriam Orellana, que está hace tres meses esperando una hora para un examen y ahí pertenza. Bueno, hago un llamado. Yo sé que este no se soluciona con una varita mágica, pero que todos hagamos un esfuerzo para solucionar estos problemas que aquejan a las personas en su salud, que es lo más importante. Perfecto, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Así que, que esté bien. Gracias Raúl, saludo a todos. Hago un llamado a que las personas vayan a votar el día 23. Que vayan a votar. Es muy importante que las personas vayan a votar. Porque así evitamos que el país se vaya deteriorando. Y que si los políticos profesionales creen que la gente no le importa el país y hacen lo que quieren, si ustedes no votan. Así que los llamo a votar el 23 de octubre. Muchísimas gracias. Gracias Raúl, saludo.